Ahí te la hará. ¿No lo usas? No. No, te lo hagas de contra mis hijos. Qué lindo. Bonito. Ya algún día, Fer. Algún día, pues algún día. Y bueno, me junté con mi amigo Jefferson Farfán en su casa y conversamos un rato de muchas cosas, de sus planes, de cómo es para él ahora su vida después de haberse retirado del fútbol, después de jugar 32 años a la pelota. Y algunas cositas más. También le pregunté por el amor, cómo le va en ese aspecto. La verdad que creo que no le interesa ni un poquito. Lo bueno que me has dicho, porque todavía no he visto, que más que una entrevista es una conversación. Y en una conversación el amigo te suelta a todo. Sí, claro. ¿Qué voy a estar yo yendo con mis preguntas? Porque Jimena me quiere hacer mis preguntas. No, tú fluye, amigo. Tú fluye, la cosa va en la chamba. Y mientras que te vaya soltando el invitado, tú dale con todo. Claro, que agarre confianza. Así que vamos a ver la nota. Vamos a ver la nota. Por favor. No, vamos a esperar el bloque. Hoy es un día muy especial para mí porque he venido a visitar a un amigo para conversar con él, a un amigo a quien quiero mucho y creo que es una de las personas más nobles que he conocido. Ey, caucista. Hermano. ¿Cómo estás, caucista? Qué gusto de verte. Bienvenido, hermano. Feliz, feliz, feliz. ¿Una vez más por aquí? Treinta veces ha venido mi casa. No, no, no. ¿Cómo vamos a iniciar la...? ¿Cómo puedes sentarnos aquí? No, no. Tú sabes que cuando yo llego a la casa primero tenemos que ir al centro comercial. Ah, ¿querés chorearme? No, no. Vamos, vamos. Vamos para que me choreo otra vez. Al centro comercial. Es que sí, la verdad. Uy, mira esto, qué lindo. Esa fue la clasificación ya contra la nueva cena. Esa es la camiseta que usaste cuando clasificaron y esos son los chimpunes con los que hiciste el golo. Los chimpunes con los que hiciste el golo. Ya tú conoces, hermano, así que no te preocupes. Este olor a ropa. Pero cuéntale, ¿cuántas veces ha venido acá? Como cuatro o cinco. No sea un mentiro. Seguro. No tengo, no tengo, me falta. Esta, por ejemplo, la colección de mochilas que tienes de verdad que es inmediable. Esa es una de tus favoritas, ¿no? Sí, esa es una de tus favoritas. ¿Y la usas? Sí, la uso. Bueno, el año pasado que estoy en Buenalianzas la llevé varias oportunidades. Esta marca es conocida, pero ¿cómo tú? O sea, ¿te la configuraron? No, me la mandaron especial de MSN para el mundial. A cada jugador de cada selección le mandaban una mochila. Y me tocó a mí y, bueno, la marca de MSN me mandó diseñada con el logo de Perú y con mis inicianes, ¿no? Porque te pedí esto. Entonces, la tengo como recuerdo del mundial. Esta es buena. Alianza, tu corazón. Sí, tengo las maletas que me dieron en Alianza. Estas me dieron en... Creo que en Rusia. Es un calendario de Alianza de dos años que estuve. Yo creo que tengo una de esas. Estuvo muy... ¿La misma chorea? Creo que tengo una de esas. O sea, la pregunta que siempre te hago cuando vengo a este lugar. ¿Cómo eliges? ¿Cómo, cómo, cómo? Me pongo casi lo mismo siempre. O sea, no soy mucho de elegir tantas cosas. Entonces, no te sirve tanto. Jimena, la bolsa. El saco que he traído, por favor. Jefferson, sin duda tú eres un ícono de la moda en el Perú y no solo en el Perú, porque he visto que varias páginas de moda te han taggeado, te han puesto, te han subido los looks. ¿Dónde tú adquieres ese gusto? ¿Dónde sientes tú que aprendes a vestirte? ¿De dónde sacas eso? Porque uno puede tener para comprarse, pero no necesariamente saber vestirse. Ya hemos visto algunos casos de... ¿De quién, de quién, de quién? De algunos amigos que le han metido un amarillo patito palta. Yo no... Empecé a bajar en Europa, ¿no? Obviamente me era malísimo, ¿no? Y creo que con el tiempo empecé a encontrar mi estilo afuera y creo que lo fui trabajando, ¿no? Y soy recontra sapo, por ejemplo, con las revistas de moda. Ah, ¿sí? Sí, sí, compro a veces revistas, veo por tele. ¿Y no has pensado, oye, Person, en hacer tu marca? Porque yo siento que acá, digamos, hay ropa, pero no se consiguen cosas como, por ejemplo, si yo me quiero lookear, como te lookeas tú, no necesariamente encuentro. ¿No has pensado en sacar tu marca, en tener ropa? Sí, obvio, es uno de los sueños que siempre... Si ven tanta moda que subo, tantos estilos, es porque sí, tengo en la cabeza sacar mi marca ya pronto. ¿Sí? ¿Sí? ¿Ya está en proceso? Está en proceso, está en proceso. Ahora te voy a mostrar. Ah, sí, ¿ya lo estás chameando que tienes acá, digamos, un...? Sí, armado mi oficina, todo con mis amigos, y ahí nos ponemos, nos bloqueamos ahí un rato. Si necesitas un modelo de... Ya estoy embajado, ya. Ya estamos a pear para que metes esa ropa. Ya tengo todo mapeado, ya. Sí, te viste unos lentes nuevos, más bien. Otra vez, ¿ya no te llevaste dos, ya? Cuenta, que te has llevado dos lentes, ropa, zapatillas. Panati, panati. Panati. Esto se quería llevar el chino taque, no, que parecían patines, no sea malo. ¿Cuál es tu par favorito? ¿Tienes uno así, digamos, el...? Siempre este tipo que le ha agarrado camote. Sí. Las negras con blanco, esas te encantan, ¿no? Sí, son como las bandas. Estas. Estas le saco la miércoles. Estas son tus favoritas, sí. Estas son mis favoritas. Estas... Estas son mis favoritas, pero no las he usado todavía. Claro, pero ¿por qué no te provoco usarlas si son tus favoritas? No sé, sé que le voy a sacar a la mujer. Estas tampoco las has usado, por ejemplo, estas son alucinantes, bien difíciles de conseguir y nunca las has usado. Las uso poco, esas sí las uso poco. Mira las gorritas, ¿verdad? A su Natalie se lleganó la vez pasada con las gorritas. Claro, aunque esta haya XXL de gorro. Está alianza bicampeón, está hasta el gorro de alianza, ahí está, mira. Ahí. Y esas, las de la B, es la marca de tu primo. La marca de mi primo Nacho. Bueno, detrás de esta puerta está uno de mis lugares favoritos y es un lugar donde Jefferson tiene algo que lo caracteriza y que yo no entiendo por qué. Este pata siempre huele rico. Pásame. ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, este baño es prácticamente del tamaño de mi antiguo departamento. Mira, que le saco la mujer, mira, ya no hay. Mira este. Con perfumes. Como agua. Por ejemplo, una cosa que me parece curiosa es que Jefferson, por ejemplo, me regaló un Mesecer. Hasta ahora huele a él. Yo le meto mi perfume, cuatro sabores ya, para que huela lo que sea y sigue oliendo a él. Increíble. Este de Gucci es para uno, dos, tres, cuatro. ¿No lo usas? No. No, tú lo hagas de concentrar a mis hijos. Qué lindo. Bonito. Ya algún día, Rebe. Algún día, pues algún día. Voy a venir a bañarme. Mi favorito es este. Este se le recomiendo a todos. Los hombres. A ver, a ver. ¿Qué pasa con los hombres que usan este? Ya saben. Ya te lo saben. Ahora me van a olerar. Ahí está. Ah, sí, madre. Te gusta oler bien, ¿no? Sí, me encantan los perfumes, sí. Acá tengo, bueno, me han regalado también varios. ¿Te han regalado? Sí. ¿Quién te regala? Las marcas. Ah, las marcas le regalan. Ya, vamos a tu oficina hoy. A ver lo yo. Ah, sí, me encantan los perfumes, sí. ¿Qué hagas? Todos subscribers, sí. No. No, no, no. 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 ¡Gracias!